gerente de rtbc le dio espalda a jorman morris por denuncias de acoso cero tolerancia aseguró que la denuncia está en trámite y que garantizará el debido proceso no es la primera vez que morris enfrenta denuncias por acoso laboral la gerente del sistema de medios públicos rtbc norira rodríguez se pronunció por las nuevas denuncias de acoso laboral que hay en contra de jorman morris su gerente de la misma cadena y que llegaron hasta su despacho el pasado 2 de enero por parte de la directora del canal institucional y señal colombia el espectador conoció que el caso ya es de conocimiento de la procuraduría como lo establece el protocolo en estos casos sobre esas denuncias norira rodríguez escribió desde mi llegada a la gerencia de rtbc he manifestado cero tolerancia cualquier tipo de acoso mi oficina está abierta para todos los colaboradores he dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso no haré declaraciones por el momento las denuncias que elevaron hasta la gerencia del canal refieren conductas de morris lina moreno directora del canal institucional escribió en este documento han logrado generar en mí sensaciones de intranquilidad por ejemplo cuando he sido requerida para reunión en la sugerencia de televisión me he sentido intimidada cuestionada e insegura estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral moreno detalló en la carta enviada un caso en el que fue increpada por morris en relación con la campaña solicitada desde la gerencia titulada el valor de conectar se me cuestionó el no consultar previamente la realización de tal contenido con la sugerencia de televisión adicionalmente aseguró que las conductas del sugerente han sido reiteradas hasta el punto de parecer sistemáticas por su parte silvana orladelli uruburu directora de señal colombia aseguró que los canales de comunicación con movilización escasos y precarios pese a que sean solicitados de manera reiterada han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias ocasiones fue interrumpida y los conceptos poco o nada tenidos en cuenta la misma situación ocurre con mi equipo de trabajo escribió la directora no es la primera vez que holman morris es acusado de acoso laboral en 2014 la personería le abrió una investigación por supuestas irregularidades en contratación y responsabilidad fiscal cuando estaba al mando del canal capital y rafael poveda televisión el caso fue archivado un año más tarde en enero de 2019 patricia casas es esposa de morris lo anunció en la fiscalía por violencia intrafamiliar alegando que evadía sus responsabilidades casas afirmó en ese momento se sentía asfixiada económicamente al enfrentar los gastos del hogar sin el apoyo de su esposo ese mismo año morris fue acusado de violencia sexual ante la fiscalía por la periodista maría antonia garcía de la torre la fiscalía abrió una investigación sin embargo una vez más el caso fue archivado en 2021 el ministerio de la igualdad en cabeza de prensa márquez también se pronunció por el tema y desde el viceministerio de las mujeres se pidió investigar las denuncias de presunto acoso laboral en las que se mencionó al subgerente de eddvc